No, Masteryoutube, Masteryoutube, Masteryoutube Hoy veremos 8 cosas que podrían dañar totalmente Minecraft para siempre Porque si, aunque este juego sea prácticamente infinito y se le puede agregar un montón de cosas Y pienses que todo lo que pueda tener sea bueno y no le afecta en nada Pues créeme que hay muchas cosas que podrían dañar este juego Así que vamos a empezar directamente Nos quejamos mucho que en Minecraft hay bloques volando y que no sé qué Pero claro, a la hora de que nos ponemos a pensar ¿Qué pasaría si en Minecraft encontráramos que cuando rompemos algún bloque pues pasa esto, ¿sabes? Se ve muy bonito, no les voy a negar Las físicas en Minecraft actualmente pues no son lógicas y pues se ven media raras Pero claro, todos estamos acostumbrados a ellas Pero si por algún motivo en la vida hacen esto y agregan físicas realistas Creo que se vendría abajo todo el juego porque se perdería la esencia de Minecraft De que las cosas sean ilógicas Y no solamente me refiero a las físicas estas Es decir, imagínate que estás construyendo tu casa normalita Y de repente rompes un bloque en una mala posición Y se rompe pues como que se bajan los bloques de arriba Actualmente eso solamente funciona con la arena Que lo rompes y pues se va bajando Pero claro, que se baje así, imagínate Que todos los bloques tengan gravedad sería una locura en Minecraft, la verdad Y dañaría completamente el juego Ok, y esto sí que arruinaría completamente el juego Imagínate que estás normal en tu mundo Y de repente se te ocurre hacer una fuente de agua infinita Pero por algún motivo ya no es posible hacerla Y ha desaparecido totalmente del juego Esto literalmente arruinaría el Minecraft por completo Porque una de las esencias que tiene el juego Es que se puede hacer agua infinita Solamente con dos cubos de agua, literal Muchas granjas y pues muchos mecanismos Ya no funcionarían de la misma forma Y sería mucho más difícil que nos recuperemos de esta Así que créeme que lo que menos queremos es que quiten el agua infinita Aunque claro, me daría mucha curiosidad por saber Qué otras cosas puede que se dañe con este mecanismo Porque yo sé que las granjas que llevan Pues una corriente de agua a un lugar específico Pues ya no serán como lo mismo, ¿no? Hacer esto ya será imposible con dos cubos de agua Así que Minecraft, por favor Mojang, Microsoft, quien sea Nunca quiten esta vaina, gracias Este no fue el juego que yo vi en los anuncios Imagínate que te levantas Y ves que hay alguna actualización en Minecraft Y de repente te encuentras con esto Es decir, que el Minecraft esté totalmente redondo Todos los bloques O que ningún bloque sea cuadrado Haría que el juego se dañe por completo Porque es que, sobra decirlo Pero no estamos acostumbrados a los círculos en Minecraft Cuando logramos hacer un círculo Es como si ganáramos algún premio o algo así Porque es que aquí en Minecraft hacer círculos es bien complicado Pero claro, ahora tener que jugar Oh, bueno, mira, no cambiar los árboles Ahora tener que jugar Minecraft Así ir picando va a ser un martirio Una tortura al corazón Porque ni siquiera sabes para dónde vas Vas picando todo y ni siquiera sabes Si estás bajando o subiendo Mira, claro, y ya que no hay cubos Sería mucho más fácil subir las montañas Solamente puedes seguir derecho Comenta si te gustaría por algún motivo Que Minecraft sea totalmente redondo Y no cuadrado como lo es ahora mismo Y que lo conocemos todos Es que ni siquiera vas a poder picar y minar Bien, amigo Si algún día Minecraft se convierte en un juego Totalmente lógico Creo que sería un desastre para todos nosotros Porque, por ejemplo Que sea todo lógico Aplicaría que Steve O sea, yo Sería incapaz de correr miles y miles de bloques Solamente comiendo Y pues ya está O sea, lo lógico sería Que si corres muchos bloques Te termines cansando Y pues ya no puedas más Que a la hora de romper un árbol Lo lógico sería Que no lo pudieses romper así tan rápido Con la mano Literal, mi mano no está ni siquiera Roja No tengo sangre No me duele Estoy igualito De hecho, puedo romper miles y miles de árboles Con mi mano Y ya está No me va a pasar nada Lo lógico sería Que te hicieras un poco de daño Y que duraras más tiempo en romperlo Y obviamente El hecho de cargar muchas cosas juntas En el inventario Hace que pese más O sea que Eso incluiría el peso En las cosas de Minecraft Una persona normal No puede cargar Ni siquiera un stack De cosas O de madera Vamos a ponerlo así En sus manos Así que lógicamente Con este tablón Que tengo ahora mismo Debería estar muy Muy cansado Y no ser capaz De casi cargarlo ¿Sabes? Y como esto Muchas cosas más Que son ilógicas en Minecraft Si la convertimos Lógica sería Un golpe total Y contundente A la comunidad Y pues a nosotros O sea sería imposible Casi que jugar Si cada que vamos a romper algo Duramos más tiempo Y no pueda cargar Mucho Ok Vamos a suponer Que estamos jugando Con nuestro amigo Estamos en un servidor Y de repente Pues estamos listos Para matar al dragón Y terminar con la partida Porque se supone Que gana El que llegue al dragón Pero claro Han actualizado Minecraft Y esto se ha convertido En un Pay to win Es decir Que para poder Ganar O matar al dragón Debes pagar 50 dólares Esto arruinaría Por completo La jugabilidad Y pues El entretenimiento De toda la comunidad Porque todos conocemos Que los juegos Que son pay to win Que para poder ganar Necesitas pagar Son increíblemente Molestos Porque no todo el mundo Puede estar pagando Por cosas Para hacerlos mejor ¿Sabes? En mi caso yo me quedaría Siempre aquí Y pues no pasaría Porque no voy a pagar 50 dólares Para ir a matar al dragón Pero esto es solo un ejemplo Tú imagínate Que aplique para todo Que a un jugador normal Solamente se le permita Obtener una cantidad Límite De materiales O cualquier cosa Y lo demás Sea pagado Minecraft Nunca volvería a ser Lo mismo Algo que nunca Sería lo mismo Es si en Minecraft Agregan Que toda la generación De mundo Siempre Siempre Sea la misma Y que no existan Semillas Ni ninguna generación Diferente Imagínate Aparecer aquí Y que justo En este punto Aparezca todo el mundo Que aunque vengas Y te crees aquí Yo que sé Mundo 40 Y te intentes crear Otra cosa diferente Pero siempre Apareces En esta zona Y estás Destinado a jugar En el mismo lado Por siempre Esto le quitaría La magia A Minecraft De que al menos Los terrenos Siempre serán Diferentes Y se generan De forma Aleatoria Algo que sería Aún peor Es si en Minecraft Se quita la posibilidad De que pueda ser Un juego En el que tienes La libertad De hacer todo Lo que quieras Es decir Que hagan Que el juego Sea completamente Lineal Que tengas Que picar redstone Para luego Hacerte Una antorcha Y pues No te puedes hacer Bueno a ver Que se convierta En el típico juego De misiones Totalmente lineal Y que no puedas Saltarte Nada Esto implica Que para ir A matar Al dragón Obligatoriamente Tengas que hacer Todo lo anterior Como ir al nether Explorar Castillos Todas las misiones Del juego Tienen que ser Antes de matar Al dragón No hay forma De saltarte Nada Honestamente Esto mataría La comunidad De me paso Minecraft O de los Speedroom Porque ya no es Es que Sería ilógico Hacerte un Speedroom Que dure mucho Tiempo Porque tienes que Hacer todas Las misiones Anteriores Esto sería Una locura Viejo Vale Me acabo de Encontrar La rabín Más extraña Que me he podido Encontrar En mi vida Amigo Es como Una Y A la madre Pero vale Como sería un mundo De Minecraft Si todos los aldeanos Fueran totalmente Justos Buena gente Y no sean Estafadores Como lo son Ahora Aunque me duela Decirlo Esto dañaría La experiencia De Minecraft Porque ya no habría Razón para Odiar a los Aldeanitos Tendríamos que Quererlos Y amarlos Por siempre Porque sería Lo mejor Que se ha Parido En la vida Imagínate que Venimos a un Aldeano Y le damos Yo que sé Unas Dos cuerdas Este no Que es el granjero Bueno este Es que mira Es que Claro que hay que Odiarlos Pero bueno En el caso De que le pongamos Dos cuerditas Y nos dé Diez esmeraldas Pues Ay Aldeano Te amaríamos Por toda la vida Pero lamentablemente No es así Y nunca te actualizarán Quedará siempre así Narizón Y estafador amigo ¿A dónde ¿A dónde Te vas? Mírate más Mírate más Adiós ¿A dónde Tienes Tienes